¿Todos los que se pueden hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque el producto de la libertad no puede fallar a ningún lado, ni su hermana, ni su hermana, ni su hermana. Todavía no la baja. La derba está injusticia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no se debe la primera que la está en su grupo para poder quitar todo al Colomero. La derba está en su grupo. 30 millones de dólares. ¿De qué? ¿Se retirará? 13 millones de dólares. Escúchame, 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 te mando ahorita a tumbar los dientes. ¿Eh? Te mando a tumbar los dientes, ¿me oyes? Mira. Y el siguiente que se retiró... Y el siguiente que se retiró... Y el siguiente que se retiró...